Todos los días nos vemos bombardeados de información que nos llega de todos lados y por eso hay que saber diferenciar entre la información correcta y los rumores o los mitos que circulan incluso más rápido que el propio virus, mire usted. Lo que marca un nuevo giro en la propagación del virus. Protocolos de limpieza para combatir el coronavirus. Para saber si están o no infectados. Pánico. Todos los días escuchamos sobre el coronavirus. La idea es informarlos, no que entren en pánico. Y relájese. Para eso hay que distinguir entre la realidad y los mitos que circulan por internet. Iniciamos con el mito de que el COVID-19 se propaga por la picadura de un mosquito. Incorrecto. La Organización Mundial de la Salud ha explicado que es un virus respiratorio que se propaga por contacto con un enfermo. También hemos escuchado que las mascotas pueden propagarlo. No por ahora. No hay prueba de ningún contagio. Y de seguro alguien les dijo que se pueden contagiar por las llamadas gotículas que viajan hasta 26 pies de distancia. Y se preguntarán, bueno, ¿qué son las gotículas? Pues son las secreciones que se expulsan al toser o estornudar. Afortunadamente no. Las gotículas no viajan más de 6 pies de distancia. Así que si ve a una persona enferma, es mejor que se mantenga alejado. De pronto ya no compra nada por internet por el miedo a que el paquete venga de China. Quédese tranquilo. Según los expertos, no hay evidencia de contagio a través del correo. Hay que aclarar que hay un riesgo menor en otros objetos, como monedas, billetes o tarjetas de crédito en el caso de que una persona enferma tosa o estornude encima de ellos. Por esa razón hay que lavarse las manos y no tocarse la cara. Y para prevenir es mejor que no use efectivo. Seguramente alguien le dijo que comer ajo ayudará a prevenir el contagio. Según en la OMS, el ajo sí tiene propiedades antimicrobianas, pero no protege contra el COVID-19. Sin lugar a dudas, la mejor prevención para combatir el coronavirus es informarse correctamente y lavarse las manos muy a menudo. Las muestras de cariño se han repetido desde que los duques llegaron al país para cumplir con sus últimos compromisos oficiales. Entre la población, a la alegría de verlos, se ha unido la tristeza.